El objetivo principal de este plantón es buscar mejores días para cada una de nuestras parroquias, para los sectores rurales. Lastimosamente en los últimos años hemos visto esa falta de predisposición por parte de los organismos gubernamentales, de los organismos provinciales, de la poca inversión dentro de lo que son los sectores rurales. Nosotros estamos reclamando el aumento del presupuesto para las juntas parroquiales. Igualmente el del Estado ecuatoriano estamos recibiendo 6%, igualmente estamos planteando 5%, más total quedaría 11%. La razón por la cual, porque hemos dicho el gobierno nacional, siempre he dicho, donde está más necesitados son los sectores rurales en las parroquias. La razón por la cual estamos aquí desde San Pablo del Lago, las comunidades que conforman la parroquia están todos presentes acá y igualmente vamos a seguir en pie de lucha. Para William Chamorro, presidente provincial de Conagopare, a nivel nacional, la atención de las prefecturas a los sectores rurales no ha sido satisfactoria, por lo que esperan que esta situación se revea y los recursos se inviertan acorde a las competencias en las zonas rurales. Nuestras competencias inclusive no han variado mucho, yo creo que seguimos siendo lo que antes éramos coordinadores de nombre, no somos ejecutores, siempre tenemos que estar en coordinación con un nivel y nosotros queremos ejecutar los proyectos, las obras, porque consideramos que en el sector rural también existe ya la capacidad suficiente para poder ejecutar proyectos. En Imbabura, la medida que se extendió hasta las 8 horas provocó el cierre parcial de la vía panamericana, sin embargo la circulación no fue interrumpida. La jefatura política y miembros de Policía Nacional custodiaron la seguridad en el lugar. Estuvimos aquí desde las 6 de la mañana controlando el orden conjuntamente con la Policía Nacional y le habíamos pedido a las juntas parroquiales de que por favor no cerremos las vías porque es un derecho que nos asiste a todos y ellos comprendieron y nosotros con la Policía Nacional hemos dado la seguridad necesaria tanto al peatón como a los carros. Con imágenes de Diego Martínez y la cobertura de Eliana España para TVN Canal Gabriela Garcés.